Un nuevo plan de acción. Todo en la vida requiere de una planificación previa, de un plan de acción que nos conduzca hacia la consecución de las metas que nos hemos trazado. Si en la vida secular es así, en la vida espiritual esta situación no cambia, es constante, debe ser igual o mejor. Para crecer, madurar y alcanzar nuestras metas espirituales, necesitamos tener un plan de acción una vez hayamos establecido claramente esas metas. En este inicio de año es tiempo preciso para preparar un plan de acción espiritual para este nuevo periodo. Tiempo para proponernos nuevas metas espirituales, nuevos propósitos que alcanzar. Es un tiempo para revisar nuestras conductas, para proponernos dejar atrás todo lo que nos aleja de Dios, para apartarnos de esa situación que nos hace pecar y no nos deja avanzar. Es tiempo de huir de esas circunstancias que se convierten en tentaciones y que nos conducen a fallarle a Dios. Es tiempo para volver a Dios. ¿Cómo logramos eso? El profeta Joel nos ayuda hoy con una sabia palabra inspirada. Dice Yahvé, Vuelvan a mí con todo corazón, con ayuno, con llantos y con lamentos. Rasguen su corazón y no sus vestidos, y vuelvan a Yahvé su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo. Le cuesta enojarse y grande es su misericordia. Envía la desgracia, pero luego perdona. Yo los compensaré por los años que les devoró la langosta y el pulgón, el grillo y la oruga, mi gran ejército que contra ustedes había mandado. Comerán y se saciarán, alabarán el nombre de Dios que ha obrado con ustedes de modo maravilloso. Mi pueblo no será ya jamás confundido. Joel 2, versículos 12 al 26. ¿Te has percatado que mientras te mantienes alejado del Señor tu vida se convierte en un caos? ¿Aceptas que lejos de tu Creador la vida es más difícil? Si es así, escucha el llamado que Dios te hace hoy. Vuelve a mí con todo tu corazón, realmente arrepentido, y yo te compensaré por los tiempos difíciles que has tenido que vivir. Ya nunca más vivirás confundido. Aprende de las experiencias ya vividas. ¿Cuántas veces tendrá que llamarte Jesús para que entiendas que, sin Él, tu vida no tiene sentido? ¿Cuánto tiempo tendrás que sufrir para entender que solo junto a Dios hallarás la paz, la tranquilidad y el amor que siempre has buscado? Hoy es un buen día para recomenzar, para incluir a Dios en nuestros planes para este nuevo año, para comprometernos en participar activamente en la misión de llevar las buenas nuevas a los que aún no lo conocen. Para incluir en nuestros planes, asistir regularmente a la Eucaristía, para nutrirnos de su palabra. En frecuentar más seguido el sacramento de la confesión, para que el pecado no logre alejarnos de Dios. En buscar a Dios todos los días por medio de una oración. De rezar el rosario. De orar en familia. Miro hacia atrás y veo cómo comencé. Con sinceridad no puedo comprender cómo he logrado mantenerme tanto y no he desmayado. Pero ya no tengo que buscar, encontré libertad. Es tu amor que me mantiene, me ayuda a estar de pie y no caer. Si Dios eres mi corazón, eres mi corazón, eres mi Dios. Amén. Eres mi amor. Gracias por ver el video